Hey, aquí estoy revisando que no tenga nada en los dientes, pero bueno, nunca les ha pasado que estoy aquí probando como me veo en jeans. Estoy probando si me voy a un evento que tengo de esta manera porque de alguna forma, luego del tema de la faja, no me he vuelto a poner mucho pantalón para salir en la noche o para ir a rumbear, que ya no rumbeo, esa palabra es muy divertida, es muy chévere esa palabra, pero esa palabra no existe, esa palabra es un mito. ¡Ay! Lo que se está moviendo es mi camarógrafa, esa María Victoria que está jugando con mi luz y está tratando de iluminarme. ¡Ay! Mami, ¿no? Ven. Cosas que le pasan a la venerosa mientras graba para el canal de YouTube. ¡Chuchi! ¿Cuál no vas con tu papá? ¿Por qué no te vas con tu papadito, mi amor, para allá? ¡Papá, está chule! Es una chulería. Miren esta chulería. Miren esta chulería. Bueno, menos mal que ustedes son de confianza. Lo que les quiero decir, no sé, les estoy mostrando porque yo soy una mujer bien segura. ¡Ay! Esos jueguitos de niños se quedan prendidos y suenan todo el día. Ya vamos. ¡Dios de la vida! Ya vamos ahí. Pero bueno, estas son las cosas que nosotros las mamás sufrimos antes de salir. Porque bueno, a mí me valen tres pepinos lo que la gente hable o no hable. Pero lo más importante es que uno se sienta cómoda. Por lo menos yo a veces tengo una estrategia. Ya les voy a contar. A mí me gusta mucho mezclar para los looks de la noche. Ponerme unos lentes en la cabeza. ¿Verdad? Y entonces ir así. Pero creo que los lentes ahorita en la cabeza serían como too much. Entonces no. No, no, no. Pero díganme ustedes. Mucha gente con este look dice que me parezco a la diva de la banda. De hecho que Jenny se vestía mucho como en esta onda de jeans y con el pompi. Bueno, tengo por debajo de todo esto una camisa que me encanta. Que es de estas camisas que uno se puede poner como con todo. Mira que te queda como así. Tengo por debajo mi faja. Miren. Voy con mi faja puesta. Y sería. Yo podía llegar. ¿Cómo quedaría mejor? Llegar así. En una u otra así súper bien sport. Con la faja y todo. Y el jean. o agarrar y llegar con el jacket. No sé. No sé. Hoy no sé. ¿Qué hago? No sé si ponerme falda. Señoras y señores. Esto es lo que vivimos todas y cada una de las mujeres cuando vamos a salir. Y vemos y nos cambiamos. Yo me he cambiado dos chaquetas, dos jackets y me las he cambiado. Tengo un evento que queda aquí mismo en un restaurante bien súper casual. Pero no sé si agregarle a este look que tengo. A mí me gusta. Pero no sé por qué no me termino de decidir. Y me voy así. No sé. Por ahí estoy escuchando que a María Victoria está llorando. ¿Qué será que le pasó? Bueno, yo creo que quiere salir a jugar conmigo y mis luces. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿La reina de la faja? Yo nunca me pongo jeans para salir. Entonces, cuando, mira, no sé si incluso con este se marque un poquito la faja. ¿Qué le pasó a la niña? Con este me veo un poquito, no sé, me veo como buenota o gordita o repuesta o saludable. Yo no sé y he bajado de peso. A mí este blue jean no me servía. Este blue jean no me servía para nada, para nada. Y no queda mal, queda bien. ¿Qué hago? Dígame qué hago, niñas. Me voy así, no me voy así. Lo bueno de poder ponerme faja con todo. Madre, me pongo este, ¿te gusta? Pero no me veo gorda. Te ves bien, Carolina. Yo no te veo nada. Te pones otro pantalón y te vas a ver igual. Esa es la pregunta que siempre hacemos todos. ¿Me veo gorda? Bueno, pero es una pregunta normal. Pero, pero me voy a, o sea, lo que te quiero decir es si me veo bien así. Claro, es que así, que está bien. Me veo bonita. Preciosa. ¿Serio? Esas son las preguntas básicas que uno hace. Me veo bonita. Me veo gorda. Allá tienes una licra de las que tú usas. Una licra de las que yo uso, yo tengo. Ajá. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Con la licra me voy a ver? Igualita, no te ves aquí. Vente. Yo te veo bien. Ok, con o sin chaquete? Ajá. Eso lo decides tú en cuanto a cómo te vayas a sentir si vas a tener frío o no. No, no, yo me la puedo llevar. Ah, llévatela. Puedo de hecho tenerla. ¿Qué le estás haciendo? Que vaya tan seria. Nacer mujer no es fácil. Nacer mujer no es fácil. Nacer mujer viste que yo pongo a todo el mundo que vive en mi casa a decirme si les gusta, si me veo bien. Y, oh, yo soy una tipa segura. Pero bueno, la gente que lo quiere a uno, por lo general, es la gente que le va a decir, ay, me pica la nariz. ¿Qué significará cuando uno le pica la nariz? Este, la gente que lo quiere a uno es la gente que le va a decir a uno la verdad. Acuérdense que por ahí hay un montón de adulantes que siempre te van a decir cosas como, qué guapa, o que te van a criticar. Al final del día, esto es una muestra de lo que siempre va a ocurrir cuando la gente, tú le preguntas, ay, me veo bien, cómo me veo, cuéntemelo todo, no sé. Pero ni webs. ¿Será que me voy así? Punto. Ay, dígale hola, dígale hola a la gente. Dígale hola. Ay, dígale, ahí se está, no se ve bien. Si quieres ponerla. Ninguna de las dos quiere salir en cámara. Pero bueno, anyways, lo que les decía era, mi gente bonita, por cierto, a propósito de eso, alrededor de mi vida hay mucha gente de mi familia que no sale en tele, que ellos más bien colaboran conmigo y todo eso, pero ellos no tienen por qué aguantarse críticas o reproches, incluso halagos. Las únicas a las que yo expongo bastante son a mis hijas porque son mías. Bueno, Dios me las ha prestado pues aquí para yo ser la guía, la que les oriente hasta que ellas dirijan sus propias vidas. Pero cuando ustedes no vean que yo no saco a mi esposo, que no saco a mi mamá, que no saco a mi hermana, es porque simplemente son personas diferentes a mí que tienen una vida totalmente distinta. Entonces, yo tengo que ser respetuosa porque básicamente, como quien dice la que trabaja en la tele, soy yo, ¿cierto? Bueno, entonces, dicho eso, seguimos con el cuento de mi blue jean. Espero comentarios, quiero que me escriban, ¿qué se siente luego del postnatal y de ponerte ese primer blue jean, ese jean para salir a la calle? Oye, ser mujer es una vaina del otro mundo porque un hombre agarra y se pone un pantalón, una camisa y voilà, se acabó. Nosotros no. Nosotros, indiferentemente de que seamos seguras y todo ese rollo, siempre estamos, ¿será que nos gusta? ¿será que me voy así? ¿será que whatever? Pero bueno, anyways. Después les cuento cómo me fue en el evento. Por ahora, pongo en el Instagram un collage de lo que me voy a poner esta noche.